1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 16 21 15 17 18 18 18 20 19 20 y el marico pendiente pendiente bueno pero papi están todos gritando no 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 lo saque marica no va a expulsar y no va a escuchen no va a no va a expulsar de relámpago fuera joda no va a expulsar de relámpago marico para adelante para adelante para adelante para adelante Tira esa verga